El evento acogerá a DJs productores de varios puntos de la geografía cubana. Con dos CDs en la ciudad, la afición Cienfueguera regresa a estos espacios para conocer lo que en materia de música electrónica se realiza actualmente. Ya arrancamos los preparativos hace cuatro meses atrás con invitados de toda Cuba, con los mejores 10 productores que están en el Elnón. Tenemos 10 de La Habana, de Santa Clara y de Camagüey. ¿DJ como quién? Budnoy, Dance, Lucy, son más de 20 DJs incluso. Los mejores DJs que están siendo resultados tanto nacional como internacional. La heterogeneidad de los participantes garantiza que la experiencia se convierta en un intercambio constante de las variantes que se generan al interior del género. Hemos tenido apoyo de cultura provincial, el HS, el EGREM, el gobierno como tal de la provincia que siempre nos acuerda en nuestros festivales. Y la C van a ser la Casa de la Música de Cienfuegos y el malecón frente a las pérgolas ahí, que va a ser viernes y sábado primero en las pérgolas y después en la Casa de la Música de Parado y terminamos el domingo en la calle Ancho. La Música Electrónica en Cienfuegos cuenta con un público cada vez más numeroso y amante del arte. En Cienfuegos ya logramos un trabajo tan bonito que ya la música electrónica se ve no como vamos a darle un espacio, sino como una manifestación más que es orgánica, que respira. El movimiento cada vez está más grande. Hemos hecho un curso en el HS, que se han unido bastante jóvenes. Tenemos líderes también, mujeres, interesadas y cada vez el movimiento se va creciendo con esto que estamos haciendo. Si vamos a hablar de espacio, los hemos ocupado literalmente todos. Hemos dado conciertos donde hemos querido. Entonces en Cienfuegos hemos logrado ese trabajo y todas las personas que llegan a Cienfuegos lo ven y a todos los niveles. Es por ello que en el territorio se fomenta el crecimiento de estos espacios y espectáculos alternativos.